En Contigo Siempre Radio presentamos Memoria Histórica Porque es imposible olvidar a quienes construyen su nombre en la historia del mundo Y sobre todo a quienes con sus vivencias, pensamientos y proyecciones Merecen ser más valorados en el tiempo y espacio Memoria Histórica, arrancamos Televidentes de la provincia de Manaví, el Ecuador y el mundo Muchas gracias por podernos sintonizar Estamos en un programa más de Memoria Histórica Donde destacamos siempre los inicios, la trayectoria de grandes profesionales, grandes artistas Y hoy tenemos el agrado Me complace en presentar a alguien que no necesita ya presentación Es muy conocido en diferentes partes del Ecuador Incluso internacionalmente Estoy hablando del artista Máximo Escaleras Buenas noches, don Máximo, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, un gusto enorme saludarte Saludar a la audiencia, a aquellos amigos Que nos están viendo este rato Agradecerles por el apoyo a nuestra música A nuestras canciones, a nuestra carrera en sí Y recomendarles que por favor Si van a salir, lo hagan con todas las precauciones del caso Caso contrario, hagamos un esfuerzo Por tu salud, la salud de tu familia, la salud del país y el mundo Quedémonos en casa Así es, así es ¿Usted dónde se encuentra en este momento? ¿En qué ciudad? Bueno, yo estoy en Quito este rato en mi casa Tú sabes, en casita como todos creo Pero agradecido con Dios y con la vida Así es Uno, don Máximo Queremos empezar destacando un poco Recordando un poco sus inicios ¿Cómo así nació esto del mundo del amor por el canto? ¿De dónde nace? Bueno, a mí siempre me gustó la Siempre me gustó la música Yo creo que desde que era muy niño Según me lo han contado las personas que tienen un poquito más de años que yo Mis primos, gente que me conocía desde niño Y Creo que ahí fuimos cultivando Cultivando eso Pude grabar yo cuando ya tenía 22 para 23 años Mi primera canción ya hace de esos 32 años Bien, tal vez puede recordar Yo lo sé Pero tal vez usted nos puede recordar ¿Cuál fue su primer éxito? Que incluso fue compuesto por usted Usted es cantautor, ¿no? Bueno, efectivamente yo soy el autor de la mayoría de mis canciones Y la canción con la que empecé se llama Cargo de Conciencia Es una canción de mi autoría Y con una historia bonita cuando yo grabé por primera vez esa canción Tal vez algo Sus canciones tienen algo que les identifiquen Algún recuerdo, alguna acción Bueno, yo creo que el compositor en sí Le escribimos a esa musa de la inspiración Que son las mujeres Pero también se escribe al amor, al desamor A las cosas que pasan con nuestros amigos En el caso de la rocola Que es con la que empecé Ese poco de sentimientos Que se expresan a través de las composiciones De las letras Luego interpretadas por En este caso En mi caso, perdón Como cantautor Pues lo que escribo, canto Y a veces conjugo con las historias No necesariamente mías Sino las que les han pasado a muchos de mis amigos Así es Tal vez recuerda el momento De cuál fue La parte clave para poder ingresar Ya profesionalmente O quién me dio la oportunidad ¿Cómo recordamos eso? Claro, cómo no Sabes, yo Yo empecé Yo estaba yendo de Rumichaca Para Tulcán Eso es en el norte del país Y Y que estaba un amigo Braulio Ito Que es un cantante peruano Él estaba con un amigo Que yo no sabía que era empresario ¿No? Pero luego Yendo a Tulcán Le dice Mira, te presento a Máximo Escaleras Que escribe y canta sus canciones Y el señor Pablo Santillán Dice Cántame una de sus canciones Y yo le canté el tema Cargo de Conciencia Y luego me dijo Le gustaría grabar Yo le dije Pero Gracias Dios le pague Porque yo he estado esperando este momento Desde hace mucho tiempo Y él fue el que Luego me puso en contacto Con un tío político de él Que era Don Carlos Calle De Musical Records Y así pude empezar Pude Hacer mi primera grabación Yo creo que lo que está para uno Siempre Está predestinado En cualquier momento Y en el momento preciso Es algo como de película ¿No? Se encontró esa oportunidad Bueno, para mí fue maravilloso Te cuento Cuando Cuando me dieron la oportunidad De grabar Un disco de 45 revoluciones por minuto Creo que fue la oportunidad bonita De De adentrarme en lo que siempre me gustó La música Bien Tal vez algún familiar Su papá Alguien ya cantaba O esto nació De forma innata en usted Bueno, te cuento Mi madre tenía una voz Tenía una voz preciosa Mis tíos cantaban No era No profesionalmente Pero lo hacían Daban las serenatas Las famosas serenatas A las novias De diferentes amigos Y ese tipo de cosas Pero yo fui el que Primero Grave de toda Mi generación De toda mi familia Y Pero cuando uno lleva esto En la sangre Lo que esperas Es una oportunidad Para poder desarrollar Bien Y ese Y ese Ese cariño por el canto Esas cualidades También Han sido Han sido Copiadas O han nacido O han nacido también En sus hijos Todos sus hijos Cantan Efectivamente Te cuento Para mí Es un honor Que mis hijos Puedan En el caso De Natalie Empezó cuando tenía Cuatro años De edad Luego grabó Piedrasita Que es mi esposa Luego grabó Christopher Que también está Haciendo música Ahora Y bueno Un género Diferente Hace música romántica Y hace música urbana Michelle Nicole Fue la última En grabar Mis tres hijos Cantan Hemos grabado Temas en familia Y yo creo que Además tienen La capacidad También de escribir De escribir Algunas de las De las canciones De ellos Y creo que Christopher Todas las canciones En el caso de Natalie Escribe algunas De las canciones También Y creo Yo me siento Creo Me siento muy feliz Contento de que De que así sea ¿Cómo nació Esa idea De compartir El escenario Con Natalie Con tan Penas tan Solo cuatro años Si no me equivoco ¿No? Bueno Fue una inspiración Te cuento Que yo escribí Teniéndola en mis brazos A Natalie Y viendo la inquietud Que ella tenía Del apego al canto Así fue que Así fue que surgió Y para mí Fue lo más bonito Haber podido grabar Ese tema Que yo mismo lo escribí Y que fuera la canción Que se pegara tanto A nivel de todo el país Y del mundo Bien Usted también Ha tenido Cierto agradecimiento Por un hombre De convicciones Religiosas Bastante Fuertes Ha compuesto Canciones Incluso para Para la virgen Usted es De De loja ¿No? Yo soy de loja Y nuestra patrona Nuestra patrona Es la virgencita Del cisne Y yo he hecho Algunas Algunas De las canciones He hecho Cuatro canciones Natalie He hecho Un par de canciones Y feliz Feliz de la vida Porque créelo Acabo de enterarme Todos los años Te cuento Nosotros Vamos y le cantamos A la virgen del cisne El catorce De agosto Y Me acabo de enterar De una noticia Súper importante Un amigo Que estuvo Con el COVID-19 En Machala Robert Vásquez Acaba de sanarse Y Él cuenta Que dentro De la gravedad Que sentía Que tenía Y se abrazó A la imagen De la virgen del cisne Y dijo Si me tengo que ir Haz que me vaya Y si no Sáname Y Se abrazó Después de tres horas Se despertó Sudando Como no tienes idea Y Qué maravilla Que a mí me cuente Que ya lleva Diecinueve días En recuperación Qué bien Tal vez nos puede Contar un poco Qué es lo que siente Cuando Cuando sale Un escenario Si sigue sintiendo Con la misma Intensidad de antes Si se presenta ahora Bueno Yo creo que Por ahora Difícilmente Porque Las cosas también Funcionan Con la mente Y tú sabes que ahora No puedes hacerlo Sin embargo Cuando hacemos un en vivo Aquí en casa Es como si estuviéramos En cualquier escenario De Manaví Que es una de las provincias A la que tanto quiero Que tanto gustan De mis canciones De mi música Y Yo creo que Si esto O cuando esto termine Que esperemos Gracias a Dios Sea pronto Podemos Volvernos a encontrar Volvernos a abrazar Con tantos amigos Con tantas amigas Con la gente Que ha apoyado Mi carrera Desde hace 32 años ¿Recuerda Alguna anécdota Algo que lo haya Hecho sentir triste En su momento En su carrera profesional? Bueno yo creo que Siempre Siempre va a haber De pronto El desencanto Cuando tú le pones Mucho amor A tu carrera Y ves que Las puertas De tal o cual Medio de comunicación Se cierran Al inicio Principalmente Tú dices Bueno ¿Qué pasa? Que no No le dan La debida importancia Al artista O en este caso A uno mismo Pero Yo creo que he sido De las personas Constantes Luchador Persistente A mí se me cerraron Muchas puertas Cuando empecé El que llegues Golpes las puertas De una radio Y te digan ¿Sabes qué? No tocamos Ese tipo de música Uno dice Gracias Con las pocas Que nos abrieron Las puertas De esas Nos pegamos Y mira Hoy por hoy Gracias a Dios Todas las estaciones De radio Tocan mis canciones Pienso que Estoy seguro Mejor dicho Que cada Minuto Cada día Cada mes Año Que va pasando Sentimos más cariño De los medios Más cariño Del público Porque precisamente Si se tocan más Las canciones Las conocen más Y las corean más En nuestras presentaciones ¿Cuál de sus éxitos Cree que ha sido El más coreado El más querido? Bueno Yo creo que La canción Sin temor Sin temor Equivocarme La canción Que más Más se ha coreado Y a la que Estoy seguro Le debemos Nuestra Nuestra carrera Es precisamente El auto fantástico La canción Que yo grabé Cuando mi hija Tenía Solo cuatro Cuatro años Niños de edad Estamos compartiendo Por favor En nuestras redes También la señal Este momento El auto fantástico Es la canción Más importante Que hemos tenido Y a esa A esa le debemos Los cuatro años No siempre Puede hacer No siempre puede hacer lo que Nathalie Silvana Hizo Interpretar Canción Aprenderse una canción Completa Cantarla Y el público Fue tan generoso En aceptarla A los quince días Yo recuerdo La pusimos Como segundo corte Porque pensábamos De pronto El tema Era Es la razón De mi vida Que también Es un gran éxito Esta canción Va a pegar Se olvida En ese rato En esos tiempos El locutor Hacía todo Hacía de DJ Hacía de todo De presentador De las canciones Y decíamos Pues se olvida Y va a sonar Ocurrió todo lo contrario Primero pegó la canción El auto fantástico Mi niña y yo Y luego pegó Todo ese disco Porque es un Un disco que nos llevó A nivel de Latinoamérica A nivel de los países De habla hispana Si Máximo Escaleras No se hubiera encontrado Esta oportunidad No hubiera Descubierto este talento Para Emocionar a tanta gente Con su canto Tal vez En qué otra Instancias En qué otras labores En qué otra profesión Te hubieras Enmarcado A seguir Bueno mira Yo creo que me hubiese Me hubiese gustado Igual estar en las tablas En los escenarios Me hubiese gustado Ser presentador Me hubiese gustado Ser locutor Yo siempre admiré Siempre admiré Desde niño A quienes Tenían ese poder De convocatoria Por ejemplo Al sacerdote Al sacerdote Que se paraba Se para frente A una iglesia Y Todo el mundo Le hace caso A lo que está haciendo Entonces Es como un poco La emoción Que tú sientes Al ser líder Al estar frente A un público Y que el público En mi caso Pues orgullosamente Ahora te aplauda Y Te regale Tanto Tanto cariño Creo que Es un regalo De Dios Maravilloso ¿El canto Le ha permitido A Máximo Escaleras Vivir cómodamente O tuvo sus Momentos Difíciles? Siempre hay de todo En la vida Yo creo que por bien Yo tengo una familia Hermosa Tengo una esposa Que nos queremos Nos amamos mucho Igual con mis hijos Sin embargo Creo que Todas las cosas A veces tienen Sus altos y bajos Y menos Si no eres organizado Hay que saber Ser organizado En la vida Para que También esas cosas Te den resultado Yo siempre he dicho Que lo que tengo Lo poco que tengo Lo he obtenido Gracias al canto A la música A mis composiciones A mi voz A la voz De mi hija De Natalie De Michelle Nicole De Christopher De Piedacita Lo hemos hecho Conjuntamente todos Entonces Yo siempre le doy Gracias a Dios Porque me ha dado La oportunidad De darles la comodidad Que mi familia Se merece Con esto Que está sucediendo En el mundo entero ¿Cómo ves ¿Cómo te ves De aquí A unos 10 años Con tu profesión? Me gustaría Bueno Voy a ser siempre positivo Porque Ese es El lema De Máximo Escalera Siempre ha sido Tener La frente en alto Positivamente Con sueños A lo grande Esperemos que pronto Yo por lo pronto No quiero hablar De que Que pasará A corto plazo Porque sabemos Que esto Por lo menos Tenemos para un año De para Quienes hacemos música Los amigos DJ A quienes les mando Un cordialísimo saludo Que nos están escuchando De pronto A los presentadores Estamos un año De seguro Vamos a tener Mínimo un año De para Pero alguna otra cosa Habrá que hacer O se nos ocurrirá O Dios La Virgen Nos iluminarán Para que nos defendamos En la vida Pero luego Habrá que retomar esto Y con la fuerza Que siempre dejo En manos de Dios Todo Que él nos dé Y que el público Reaccione Positivamente A lo que hemos venido Haciendo ¿Por cuántos Países Te has podido Has podido pasear Este talento? Cuéntanos un poco Bueno Yo he tenido He tenido la oportunidad Pero el Bueno El sueño Mi sueño Siempre fue Cantarle mi país Primero Y creo que lo hemos logrado Le hemos cantado Completamente al país Pero luego Nos abrimos Hacia los países Hermanos Fue creo que Primero Colombia Luego fue Perú Hemos ido a Venezuela Hemos ido a los Estados Unidos Hemos ido a Canadá En la Unión Europea A nombrarte países Como España Como Hemos estado En Francia Hemos estado En Suiza Hemos estado En Inglaterra Hemos estado En Alemania Hemos estado En Italia Por nombrarte Algunos de los países Donde Donde hemos estado España Creo que lo conocemos Creo que Las 50 provincias Que tiene España De alguna u otra manera Hemos estado En ellas Cuando estabas Recién iniciando Tal vez Admirabas Algún artista Sí Y mucho Yo crecí Con la música De Julio Jaramillo Con la música De Máximo León Me escuchaba Y creo que cuando Tenía ya 14 años Escuché por primera vez A quien se nos acaba De ir Claudio Vallejo La canción Tendrás que recordarme Luego Tuve El logro De ser su amigo De conocerlo De compartir Escenarios Dentro y fuera Del país Con él Y mi más sentida Nota de pesar Para sus familiares Para su esposa Para sus hijos Hemos perdido El país en sí Estamos de luto Porque Los artistas Hemos perdido A un gran intérprete Un gran amigo Un gran ser humano Un gran compañero Y creo que el Ecuador También Y los países Donde él tuvo La oportunidad De presentar Sus canciones Así es Así es Se ha perdido Una riqueza Muy importante En el mundo Del canto Y no solo eso Y no solo eso Esa calidad humana Que entregaba Porque lo más bonito Lo más lindo De un artista Es siempre Mostrarse así Me atrevería a decirlo Así como tú Y te felicito Porque siempre Demuestras Esa sencillez Esa calidad humana Por donde quiera Que vas Bueno Yo siempre Lo he dicho Y lo voy a decir Una vez más Creo que para mí La mayor riqueza Que me dio Mi padre Y mi madre Ha sido la sencillez Y yo siempre le pido A Papito Dios Por eso Mientras tú Seas sencillo Creo que tienes Todo Tienes amigos Tienes gente Que te apoya Porque de nada Te sirve Si algo La vida Y Dios Te han permitido Tenerlo Te sirve a ti Y lo debes disfrutar Con tus seres queridos Con tu barrio Porque de qué Te sirve Presumir Si a nadie Le interesa Ni a nadie Le importa Si no va a ser Beneficiado Con lo que tú Tengas O puedas Conseguir Lo al contrario Tienes que ser Siempre grato Primero con Dios Y grato Con la gente Que son quienes Apoyan la carrera De uno Máximo Bueno ahora Por la emergencia Tal vez no Pero Si visitabas Al amor Cada vez Que podías Visitabas Bueno yo visito Siempre al amor De hecho Yo estuve cantando En agosto Estuve Con mi gente En al amor Estuve Voy siempre Estuve en diciembre También Con la gente Nombraba Agosto Porque inclusive Voy a pasar Unos días Ahí Te cuento Nosotros Todos los Catorce de agosto Le cantamos A nuestra virgen El cisne A nuestra reina Y voy con toda Mi familia Y aprovechamos Para quedarnos También unos días En al amor Además porque Por la fe Que tenemos De cantarle De cantarle Siempre A nuestra Churonita El catorce De agosto Nos salen Algunas presentaciones Por ese sector Entonces aprovechamos Y nos movemos Desde ahí Para allá Además porque Hay un significado Muy importante Para mí Muy sentimental Nosotros Tenemos La casita Pequeña Que era de mi madre Es nuestra Y cuando yo Canto cerca Me voy a dormir En esa casa Porque Insisto El recuerdo Sentimental Es lo más bonito Lo más maravilloso Que puedes encontrar Al llegar Y recordar A tus padres Así es Así es Es algo que siempre Quedará Pregnizado En la mente De De los hijos Que siempre van A recordar A sus padres De buena forma Ya que fueron Quienes Nos han formado También Pude conocer Un poco De que Tu esposa También cantaba Cantaba ¿No? Bueno Con piedad Fita Grabé algunas Canciones El divorcio La secretaria Y el jefe Tenemos una Que se llama Problemas de hogar Discusión de pareja Que tienen millones De reproducciones En youtube Que son canciones Que el público Las hizo suyas No Nada de ver Nada que ver Con divorcio Ni mucho más Al contrario Nos llevamos muy bien Pero es lo que vive El pueblo Lo que vive la gente Lo cotidiano Entonces si tú Enfocas eso Creo que De alguna manera También estás Más cerca de la gente O sea Más bien Más bien Has podido Recoger Todo ese sentimentalismo Que has podido Ver a tu alrededor Más bien No son No son Cosas que has pasado Pero que muy bien Las has podido Describir Y llevarlas al canto Sí De alguna manera Alguna vez Un amigo Me decía Te voy a llamar El ídolo De la cotidianidad A mí me gustó Ese Seudónimo Porque A mí me ha gustado Tocar la cotidianidad Ahí está un chulla vida Ahí está un metido Ahí está un quiero volver A ser soltero Una agüita de cucaracha Por nombrarte Superman Super, super, super Mandarina Super, super, super Mangoneado Porque Yo creo que Esas cosas Se pegan también Fácil de la gente Que sabe que uno Es igual a ellos Que se identifica Por ese lado ¿Cuál ha sido El ¿Cuál ha sido El género musical Que más te Más te ha gustado O tal vez Con el que empezaste O ha ido evolucionando Y todos Te han gustado Bueno Hemos Yo empecé Con boleros Pasillos Valses Inclusive He cantado He cantado Unas tonadas He cantado Música ranchera Hemos hecho Corridos Que han pegado Gracias a Dios Todo lo que yo he grabado Ha pegado Hemos hecho Algunas bachatas Hemos hecho Algunas baladas Hemos hecho Música tropical A mí me encanta La rocola Me fascina O sea Las cosas Que dice la rocola Al menos Yo soy de las personas Que lo que escribo No me gusta escribirlo Con ofensa A ese ser maravilloso A la mejor creación De Dios Que son las mujeres Entonces Me identifico mucho Con las canciones Que hablan de amor O pueden hablar De desamor Sin ofender A la mujer En este caso Pero también Me gusta la música tropical Porque Como lo decíamos Hace un rato Eso ha ido evolucionando Y ha hecho Que nosotros También vayamos Actualizándonos Con los géneros El Ecuador Y el mundo En los últimos tiempos Ha estado tropicalizado Más que Rocolerizado Si se vale el término Y se ha hecho Más música tropical Pero sin embargo Yo no dejo de cantar Nunca la rocola Porque es maravillosa Tenemos Muchos mensajes Que nos están llegando Recordamos Que estamos Con Cantantes Máximo Escaleras Por ejemplo Aquí voy a leer Un par de mensajes Que también es importante Dice Franco M E-M-B Muy buenas noches Un gusto ver a mi cantante Favorito Me encanta la música Llorar por ti Eso nunca Que cantes un poquito Ya en un ratito Lo haremos cantar Lo haremos cantar algo Dice José Dibol Excelente artista Marlon Patricio Lugo Garzón Saludos Máximo Escaleras Y hay un sinnúmero de mensajes Que se nos iría el tiempo Leyéndolos Así que a todos ustedes Muchas gracias Máximo Cuál serían tus Tus proyecciones Tal vez Estás brindando Conciertos Desde estas plataformas Así virtuales Has aprovechado Ahora estos tiempos Has escrito algo Cuéntanos un poco Qué has hecho En esta cuarentena Bueno Aparte de pasar En casa De aprender Algunas cosas Que son Yo creo que necesarias Reconocer Que la vida En el hogar No es nada fácil A veces tú Uno sale Y cree que Todo es fácil Que es color de rosa Porque uno sale Y de pronto Trae el dinero Para el sustento Del hogar Pero no Yo creo que He aprendido mucho Primero a convivir Realmente Pese a que yo soy Muy casero A convivir Con mi esposa Con mis hijos A meter mano También si tengo Que lavar los platos Si tengo que Cualquier cosa Hacerla pues la hago Con el mejor de los gustos Cocino Como yo solito El día que yo cocino Porque ya No les gusta Como cocino No, no Te cuento Meto la mano Meto la mano Yo creo que si me toca A mí hacerlo Lo voy a hacer Con el mejor de los gustos Antes no lo hacía Porque a veces Tienes quien lo haga Y como que no lo ves necesario Pero hoy No puedes dejar Esa carga Completa En este caso A la esposita Y yo creo que Por ese lado Nosotros lo hemos tomado Con una responsabilidad Como la que tiene que ser Además Creo que esta cuarentena Nos ha permitido Conocernos más Conocernos más A la familia Valorarnos más Y vaya mi consejo ahí Yo creo que Es importante Que aprendamos A reconocer Que somos nosotros Sin hablar mal Del vecino Sin meternos En absolutamente nada De las personas Que están con nosotros Máximo escalera ¿Qué prefieren? Comida costeña Mariscos Comida de la sierra Fritada ¿Qué es lo que más le gusta? A mí me gusta Bueno Yo soy buena Yo soy buena muela A mí la comida Manaba Me encanta Te cuento Yo desde que Desde que paso Llego a Santo Domingo Llego al Carmen Recuerdo Recuerdos maravillosos Ya del Carmen Para allá Tú puedes pararte A comer en cualquier lado Porque la comida Es deliciosa Es maravillosa Pero yo me hago A todo tipo de comida Si estoy en la sierra Si voy para Cuenca Voy en Ambato Y ya me paro a comer Porque Lo que Además Uno Tiene que aprender A tratarse bonito Pero Principalmente Me saco el sombrero Para comida manavita Un caldo de gallina manava Uf ¿Qué te cuento? Riquísimo Exactamente Bueno Por el apremio Que nos lleva el tiempo De esta entrevista Quería ver ¿Qué nos puedes cantar Para deleitar A tus seguidores Que están pidiendo Que cantes algo Algo así rapidito Claro que sí Bueno No sé si de pronto Hago un mix Un poquito Un poquito Un poquito De algunos De algunas de las canciones Y recomendarles Recomendarles Que Que ingresen A nuestra página De YouTube O a nuestra página De Instagram Instagram Nos sigan Hay algunas Canciones Cosas Bueno Más de 250 Canciones Videos Para que ellos Los puedan ver Y Ahí están canciones Como por ejemplo Que chu Que chu Que chu Que chu Que chu Que chu Que ya vida Que chu Que chu Que chu Que chu Que chuma Que me pegué Chumadito Voy por la vida Gozando de mi fortuna Porque mañana Porque mañana Que muera La plata Para que quiero Vive Vive tu vida Hoy Como si fuera El último día De tu vida Haz el bien Sin mirar a quien Lleva la vida En paz Con Dios Y con el mundo No sea No sea que mañana Te toque partir Y amigos Y enemigos Y a Dios Puedas decir Quiero volver A ser soltero Para a nadie Mantener Linda es la vida Del soltero Trago y mujeres A escoger Triste es la vida Del casado De un carajazo A mantener Yo de soltero Vacilaba Todas las playas Sin parar Ahora de casado Me ha tocado Ir a los mercados A comprar Por ejemplo Esa soy él Me gusta la farra Las mujeres buenas Vivir con amigos Paseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón A mí me gusta La parranda Bueno, algunas de las canciones De las que tenemos Bien, bien Muchos éxitos Muchos éxitos Calidad de música Que estamos escuchando Aquí me lleva un mensaje Dice Máximo Tal vez alguna vez Haría un homenaje A Claudio Vallejo Sí Yo lo dije hace un rato Se nos fue Un gran intérprete Un gran compañero Un gran ser humano Y por qué no El día de ayer Yo apenas Me enteré En nuestra red De Facebook Compartimos Tantos de los éxitos Que Claudio grabó A lo largo de Cuarenta años de carrera Él tuvo cuarenta años De carrera Y la gente Ponía Ponía sus comentarios No descartamos No descartamos de pronto A que sea el jueves Viernes Que podamos rendir Un homenaje Con canciones Te cuento Claudio escribía Escribió algunos De los temas No era autor De muchas canciones Pero sí escribió Algunas de las canciones Y por qué no Con el mejor de los gustos Hacer un homenaje A un compañero Que ya no está con nosotros Pero que su legado Sigue a través de la música Así es Máximo ¿Cuál puede ser tu mensaje Para todos aquellos Jóvenes que sueñan Y sueñan en grande Para poder llegar Así como tú Muy alto Tal vez algunos Te tengan como Como un ídolo ¿Qué le dices a ellos? Bueno, primero Que hay que ser persistente En la vida Que hay que tener Mucha fe en Dios En la Virgen Mucha fe Optimismo En nosotros mismos Que hay que ser Constantes Perseverantes Y que si Dios Les da la oportunidad De pronto tener dinero O de sonar Con una canción Hay que seguir pisando En la tierra No se pierdan Porque ese es el error A veces creemos Que lo tenemos todo Y luego nos damos cuenta Que cuando estamos En el piso Recién nos acordamos Que hay un Dios Al que tenemos que Suplicarle Que nos perdone Que nos guíe Que nos dé otra oportunidad Yo creo que no Hay que ser persistentes Y organizados En la vida De Esta es una carrera Como todas La que se la debe manejar Con muchísimo respeto Hacia el público Porque son quienes Nos ponen en el sitio Que ellos quieren Que estemos Una última pregunta Máximo Con lo referente A lo que decías ¿Tú crees que Llegaste a conquistar Todo O todavía te falta Algo más Para sentirte Totalmente realizado Considerando que tienes Una linda familia Has llegado a conquistar A todos A todos tus seguidores Con el canto Tal vez te hace falta Algo en tu vida Bueno yo creo que Soy de las personas Que sueñan en grande Para que con lo poco Que voy consiguiendo Ser feliz Creo que respecto A la familia Lo dije hace un ratito Tengo una esposa Maravillosa Que es mi vida Que me entiende Que me ha servido a apoyar Tengo tres hijos Que son la razón De mi vida también Voy a ser abuelo Yo creo que Referente a la familia No le puedo pedir más a Dios Al contrario Aparte de la familia Sanguínea Me ha dado también La familia De apoyo Que es mi público Que son las personas Hombres y mujeres Que vienen apoyándome Familias enteras Que vienen apoyando Mi carrera Desde hace 32 años Pero yo creo que Mientras Dios y la Virgen Nos den garganta Vamos a seguir Haciendo más canciones A tratar de seguir Conquistando más cosas Más pueblos Más corazones Musicalmente hablando Máximo Escalera Te agradecemos Inmensamente Por esa sencillez Con la que pudiste Responder A aceptar Esta entrevista En este programa También esperamos Tener próximamente En los próximos días A Natalie Silvana Que también va a ser Un honor Y este medio Siempre tendrá Las puertas abiertas Para cuando lo necesites Ya que tu público De Manaví Y del Ecuador En especial Siempre demanda De tu presencia Bueno Manaví Es una de las Provincias maravillosas Para nosotros Artísticamente hablando Tenemos muchísimos amigos Vaya mi saludo Para todas las familias Que de pronto Nos están viendo O nos están escuchando Este rato Para Natalie Silvana También de seguro Les envío El cordialísimo saludo A nombre de ella Va a ser un honor Lo vamos a coordinar Para que puedas Tenerla también A Natalie Silvana Y puedan conversar Listo Máximo Ha sido un gusto Un placer Tenerte con nosotros Próximamente En los próximos meses Si tienes algún proyecto Estaremos aquí Predispuestos Para hacerlo conocer Llegamos a la parte final De este programa No queríamos despedirnos Porque cuando Los invitados De esta calidad Queremos seguir Pero lastimosamente Hay cosas que cumplir Tenemos las 20 horas 35 minutos Estuvimos en vivo Con Máximo Escaleras Más tarde Nos volveremos A conectar Con Siempre Informados Hasta el día De mañana En otro programa Más De Memoria Histórica Buenas noches Gracias amigo Gracias Bendiciones Que la pasen súper bien Bendiciones En Contigo Siempre Radio Hemos presentado Memoria Histórica Porque es imposible olvidar A quienes construyen su nombre En la historia del mundo Y sobre todo A quienes Con sus vivencias Pensamientos Y proyecciones Merecen ser más valorados En el tiempo y espacio Memoria Histórica Finalizamos